6 de la mañana con 43 minutos, una noticia que ocurrió durante la madrugada. El oficialismo y la oposición con el gobierno llegaron a un acuerdo por el presupuesto 2020 que contempla una serie de modificaciones a las pensiones básicas solidarias, también una rebaja al precio del transporte para los adultos mayores y también algo en relación a los medicamentos que vamos a estar entonces detallando en la pantalla. Partimos por el tema pensiones. Entonces es un marco de diseño de la agenda social o del entendimiento social. La pensión básica solidaria, un 50% adicional para personas mayores de 80 años al 1 de enero del 2020, es decir, prácticamente en forma inmediata. Y entiendo que el resto de pensiones sube gradualmente a dos años, ¿no? Eso es lo que está más o menos manejando el gobierno. 30% para mayores de 75 años, que sería al 1 de enero de 2020 y posteriormente aumentará 50% al año siguiente. Siguiente, es decir, al año 2021. O sea, de gradualidad a dos años. Y pensiones básicas solidarias de un 25% para menores de 75 años al 1 de enero del 2020 y un aumento del 40% al año 2021 y a un 50% al 2022. En este caso tenemos entonces un calendario de tres años. El gobierno escogió entonces, para que quede súper claro, ¿no? Tres momentos. Uno inmediatamente para personas mayores de 80 años, dos años de gradualidad para mayores de 75 años y tres años de gradualidad para aquellas personas menores de 75 años. Seguimos avanzando lo que tiene que ver con transporte público para el adulto mayor. Lo que se acordó es una rebaja en un 50% a la tarifa justamente de los adultos mayores en el transporte público a nivel nacional, que también era un tema relevante. En alguna oportunidad se hablaba solamente de Santiago. Bueno, finalmente es una medida que ocurre a nivel nacional y que va a favorecer, por supuesto, a las personas mayores del país. Y podemos avanzar en el tema del mercado de los medicamentos y las farmacias. Se acuerda para que los remedios tengan un precio adecuado. Se había hablado de una banda, va a haber que entrar en el detalle ahí y chequear ese dato, pero lo que se había manejado hasta ayer por la noche es que el gobierno iba a establecer una banda de precios para algunos medicamentos y también la posibilidad de importación directa desde Estados Unidos y desde la India. No, eso vamos a estar hablándolo en detalle más adelante. Por el momento se estableció una función que va a ser importante de parte de Senabas, que es la central de abastecimiento de los medicamentos, que actualmente opera para principalmente el servicio público y que ahora va a tener también un rol relevante a la hora de la compra de medicamentos para las farmacias independientes. Así que eso también tendría un impacto en el valor de los medicamentos. Claro, entonces Senabas no solamente va a comprar para insumos hospitalarios, sino que también para poder distribuir a público minorista.